Un golpe que Leonel Fernández, el expresidente, una de las personas, por qué no decirlo, más cultas y eruditas que ha pasado por el Palacio Nacional. Señores, paréntesis sobre ese tema. Nosotros hemos sido privilegiados que hemos tenido a Juan Bosch, erudito, Joaquín Balaguer, erudito, y Leonel también, o sea, personas intelectualmente preparadas, muy preparadas. Señores, 15 regidores les renuncian a la fuerza del pueblo en La Vega. Y hay un rumor de que en los días que vienen, y esto lo dijo Leonardo Jaques, vamos a ver qué tan cierto es esto, en los próximos días, 32 más se van. Señores, en verdad hay un problema en ese partido. Porque usted ve el PRM, el PLD, que tienen como tanto enfrentamiento, tantas figuras, tanta lucha de egos, pero ¿saben qué? Si a eso se les sabe poner un stop, si existe una figura de poder que pueda contener todo eso, esas luchas internas son beneficiosas para los partidos, porque son la sangre que los oxigena. Eso es como llevar la dialéctica hegeliana, aquella que copió Marx, al plano de la política. Los opuestos, que cuando se enfrentan, no se aniquilan, sino que hacen simbiosis. Y de ahí surge algo nuevo, surge un significado. El tema aquel de que cuando se colocan uno frente al otro, no se destruyen, sino que surge algo nuevo. En un partido, eso que surge nuevo es un candidato victorioso. O es básicamente una victoria de esa organización. La fuerza del pueblo carece de esa chispa. La fuerza del pueblo carece de esa ignición. Ahí todo el que está sabe que su techo es Omar Fernández por un lado y Leónel por el otro. Eso que pasó, por ejemplo, con Rafael Paz, solo se podía contener porque evidentemente existe una relación humana potable entre Rafael y Omar. Y esa relación humana estuvo por encima de cualquier apetencia política. Por eso eso no se dio a Marx y a Rafael Paz, que le hicieron dos tumbes. Uno como candidato a alcalde y el otro primero como senador para quedarle después como candidato a diputado. Que posiblemente sea lo mejor para él porque gane más fácil, no sé. Vamos a ver ahora. Solo la buena relación que él tiene con Omar Fernández pudo mitigar eso. Ah, pero no todo el mundo tiene esa buena relación con Omar. Y cuando le dan su fuetazo, ¿qué hace? Yo no soy amigo de Leónel. Yo no soy amigo de Omar. Yo no tengo por qué aguantar esto. Yo no tengo certeza de que en un futuro cercano, este sacrificio se me va a retribuir. Y sin embargo, ahí están. Todo el que se fue del PLD y se marchó a la fuerza del pueblo, sabía a qué se tenía. Pero ahora está el tema de que en ese partido, si usted quiere ser candidato, usted tiene que financiar su candidatura. Porque ahí el dinero solo está para Omar y para Leónel. Oigan bien, el dinero solo está para Omar y para Leónel. O sea, que no solo se trata de que todo está frisado. Ah, porque otra cosa también. Para usted ser candidato, tiene que caerle bien a Leónel. O tiene que caerle bien a Félix Bautista. Ahora comprendo el interés del propio Leónel en succionar al PLD. Porque él puede seguir siendo el líder, pero en el PLD la dinámica es distinta. Porque en la fuerza del pueblo, todo el que está, está condicionado a ver a Leónel Fernández como su techo. Oiga bien, a ver a Leónel Fernández como su techo. Y estas partidas que 15 regidores le renuncien, afecta la posición de la alianza. O más bien, afecta la posición de poder de negociación de la fuerza del pueblo en la alianza. Porque lo que no se dice es que en esa alianza no todo está planchado todavía como se ha querido vender. Por eso que usted ve a José Francisco Peña Guava. José Fran, como le dicen. José Fran Peña Guava está casi todos los días haciendo comentarios en torno a mejoras en la alianza. ¿Por qué? Porque las cosas no están planchadas al 100%. A este segundo. Faltando menos de un mes para las elecciones municipales. Y ni se diga el tema aquel de la tan comentada alianza. Alianza presidencial en primera vuelta. Es verdad, no se puede exagerar. Ese partido está hecho a la medida de los intereses de Leonel y Omar Fernández. Y una prueba irrefutable de eso es el hecho de que cuando en esto no es radio le hicieron la pregunta a Leonel en torno a que él era el único candidato que inscribió. Pero lo único que atinó a decir fue que si él era el único candidato es porque en su partido la fuerza del pueblo democráticamente se había designado a él como el candidato. Leonel no es muy frecuente en él que dé respuestas endebles, respuestas fácilmente desmontables, pero sí, ahí la dio. Bueno, esa fue una de esas respuestas fácilmente desmontables. Entonces, señores, 15 regidores. No es poca cosa, en verdad. Son 15. Está bien que no fueron diputados, senadores, pero son 15 regidores. 15. Ahora, yo voy a ser un poco justo también con la fuerza del pueblo. Y tengo que decir que puede ser, ¿por qué no?, que esos 15 regidores se hayan ido al son de los papeletazos limpios del gobierno. Puede ser eso también. Y que los 32 que dicen que se van también sea eso. ¿Para qué? Para vaciarle el partido a Leonel. Un vaciado que tiene también connotaciones desmoralizantes en política. Y más en esta línea de tiempo, camino a las elecciones. Pues no es verdad que Danilo Medina va a tener con que comprar a esos 15 regidores. Da un fuetazo. Eso solo puede hacer el poder. Digo yo, estoy analizando en términos especulativos, pero no descabellados. Porque ellos dirán, bueno, 15 regidores van a renunciar a cambio de nada. Se van a quedar en el aire. Dígame usted. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Cree usted que esta renuncia de estos 15 regidores es un duro golpe para el posicionamiento de Leonel de cara a las elecciones municipales e incluso más allá en las presidenciales? ¿Opina usted? Opina tú. Déjanos tu comentario inmediatamente debajo de la descripción de este video. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Comentar también. Pero sobre todo, compartir nuestros contenidos. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Te lo te doy. Se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.